Buenas noches para todos. En este momento, el día de hoy ellos se convocaron para construir la vida de la pandemia y la salud. Queremos ver ahí lo que está pasando en la pandemia y que se levanta en este país. Pero el trabajo que es libre de los hombres y mujeres que son los niños, a mí me ayudan a que se puse la vida de la victoria, y me dicen que no cambia sus vivientes en el trabajo de los niños. Agradecerle a mi a los voluntarios, porque como estudiamos estos días, cuando andamos a los niños, estén situaciones, están a lo mejor en el trabajo de los niños, están convocados, pero no están a la mano, que no se ve los que más quise, que no se ve las necesarias de la vida. Quiero hacer eso, para seguir Y cumpliendo con las medidas de este camino, porque es que ha mantenido el país, que se ha mantenido, ha mantenido la población, ha mantenido con este aumento de crecimiento. Todavía es que la gente, que ha dicho el caso de los niños, que soltamos, por el mismo resultado de los jugadores, que hagan este caso a necesitar la calidad del crecimiento. El gobierno, aquí le hacíamos un rato, pero el gobierno ha tomado el diablo en crece, a la fecha, 20 medidas en distintos ámbitos, cuando comparamos con los sugeridos, con la Organización Mundial de la Salud, los otros países, estamos adelantando mucho a las medidas que estamos tomando antes de las partes pertinentes. Y en ese sentido, como es el gobierno, ha decidido dar todas las noticias que tengan a mano o no relacionadas a la gente para conectar la tranquilidad en la población. Si hay un trabajo serio de todos los ministros y de toda la gente del gobierno, debemos informar que hoy son 94 casos nuevos. Bueno, llegamos a los 24 casos, son 15 casos nuevos, son 94 casos en total, son 15 casos nuevos de análisis llevados a la anterioridad en el entorno del 2018 aproximadamente. Queremos también comentarles, que sobre el día de hoy, a algunos de los periodistas pacientes férdicos y colegas nos consultaron acerca de un caso de desastecimiento de una humanidad. Queremos estar bien claro, que es el paciente de una mujer, mucho entre los daños, que le patecía un cáncer primero, y si bien nos informamos al principio que íbamos a hablar sobre exactitud las causas de muerte, la causa de muerte no fue el virus, si bien, si bien se le realizó un examen y posteriormente una causa de muerte discriminada por el personal de la salud, claramente la recomiendan al impacto de este año, al virus al cual estamos hablando. Y si bien, estamos en medio de este proceso y no les podemos informar cuándo va a terminar, ojalá que pronto ponemos a hacer una ciencia que sea responsable para informar a la población si entendemos que esta altura ya hay por asuntos económicos. Y en el sentido de Puerto Guay en reuniones con este equipo económico, hemos decidido cambiar, transformar, modificar algunas políticas que pensábamos llevar adelante para asistir a la gente que hoy lo está necesitando. Así que, sin más, voy a pedir para el ministro de Economía que, gracias a las medidas que nos vamos a informar a la población, que se van a tomar a paso de mañana y todo el último de la noche. Bueno, buenas noches para todos. El conjunto de medidas económicas que estamos anunciando en el día de hoy, las empresas con las empresas con las líneas de crédito, con condiciones que se necesitan, dando buenas condiciones para ser frente a esta situación de línea que hace su compañía. En este momento, esta línea de crédito va a ser de 50 millones de dólares. Estamos trabajando con la misma motivación en el centro para aumentar hasta el máximo de 45 millones de dólares en cada especialista de crédito. En el entendido de este esfuerzo, en el que se está orientando la economía a través del forno, en el que queremos darles tendencia, no solamente a las empresas en general, pero con particular énfasis en las empresas pequeñas y medianas. En lo que se refiere a las empresas que reciben el evento a la vez, en el que se está orientando la economía a la economía, vamos a aumentar el fondo de la economía grande, de una manera que se pueda observar dentro de las instituciones financieras puedan otorgar crédito a la economía por un monto de sus propios millones de millones de dólares. Adicionalmente, el servicio de lo que son las líneas del programa de crédito de crédito grande, vamos a implementar una agenda en la que pueda ser utilizada por las empresas afectadas a los extranjeros con las ciencias sanitarias. Este programa que va a tener una tasa financiera que va a ser utilizado en el centro de las ciudades. Todos los beneficiarios de los que son los programas de crédito directo que da actualmente grande, se suponen de un atracamiento que son servicios durante los residentes en el equipo. Eso es lo que tiene que ver con el proyecto. Lo que tiene que ver con las medidas humanitarias, en primer lugar, lo que se requiere a un pago a la CTI, vamos a pedir el pago de los que realizan lo que se llama las empresas competidas en el fiscal, lo que se impida mínimo. Por lo tanto, los pagos que corresponden a los meses de febrero y marzo, o los mes cargos de febrero y marzo, se van a abonar en seis cuotas iguales, con sus ciencias mensuales y un pago de interés, los que se van a realizar a partir del mes de marzo. Esto significa que las editoriales que deberían insumir el día de mañana, el día de 20 de marzo, va a pagar cada uno de los meses de marzo. Adicionalmente, los procedimientos de requerimientos que se realizan cerca de los próximos días, bajo el fin de día, pueden ser disponibles en plazo hasta el día 27 de marzo. En lo que respecta al beneficio de los aportes a la CTI, los beneficiarios serán los bonitos de la CTI, las asociaciones pasionales y las asociaciones pasionales que tienen las necesidades de empleados, y su régimen de aportación será en 20 semanas. En este caso, el pago de los aportes pasionales y los dueños y los ojos de las asociaciones pasionales correspondientes a los meses de marzo y abril, también se prorrogan que, en este caso, va a ser pagado con seis cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de junio. En este caso, el 40% es el valor para el 60% de esos pagos. El 40% restante, o sea, subsidiado totalmente por el Estado. En este caso, el beneficio del beneficio del beneficio que muchos de los pagos del beneficio ya han realizado, por eso corremos un aumento del caso del beneficio del beneficio. eightiendo 10,000 pesos al mes cada año, finalmente, el Banco Centrál de Uruguay, desde que hoy ha subitado una alcancía para presentar cuestiones integrantes en su financiera, a las empresas, las bellas energías experiences, y a las administradoras de créditos para extender las plazas de trabajamiento de los créditos que se han añadido al sector no financiero en 15 pulsantes. Con respecto al Ministerio de Trabajo y Sociales, hemos decidido ampliar el seguro de paro que exigir a todos los sectores de actividad que son inicialmente para representar los impuestos. En respecto al Ministerio de Trabajo y Sociales, hemos decidido ampliar el crecimiento público y la flexibilidad del seguro de paro para otros instituciones. Por horario y por institución de horario y por el periodo de tiempo menor de dos meses. Esto era para solo algunos sectores de actividad que entendíamos que eran los más castigados por la situación que estamos viviendo. Y hoy hemos decidido que el Ministerio de Trabajo y Manifestía de seguro de paro no se descubrió que se tumba a la sociedad. Por eso la ley se extienda a todos los sectores de actividad que salga a la ciudad. Y por último, es interesante varias medidas que tuvieron. Con lo mismo se estuvimos estudiando. Incluso está aquí el Ministro de Estudios Sociales. Y por último, es decir, que el Ministerio de Trabajo y Manifestía de la Ciudad 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 de la Ciudad. Así que por ahora son las medidas que lo estamos tomando, ahora han visto que lo han tomado de tomar sanitarios al cual es que lo haré. dark there is not sacortaciones de Economía lit. Aquí sí sin Martín sin Martín han fatto setorias no o no o no, es decir, oportunidades privadas que se dan cuenta de que llega la semana sanitaria es que significa que la creencia되als. a los jóvenes, pero bueno, vamos a abrir entonces la gente, como siempre tenemos que mostrarnos con la institucionalidad que se utiliza con nombre y con digno de cual representación. Cuatro preguntas. ¿Qué tal, presidente por acá, Nicolás González, desde el Noticia, gracias por hacer minutos, pues está muy bien para todos los que estamos hablando de hoy. La pregunta es la siguiente, en Argentina hoy, Alberto Fernández decretó justamente la cuarentena obligatoria. ¿Usted acaba de decir en el comienzo de esta conferencia, que decía estos tantos muchos planos que por el momento no han tomado, digamos, medida de lo que está ocurrido? ¿Se analizó esto en algún momento? ¿Se analizó con su Coministro, con alguna disminución anterior? ¿Qué más puede ser de esperar en un día como para poder detectar esta medida y lo que voy? Gracias. Esto está aquí. Es una muy buena pregunta. De hecho, este señor, que no fue ningún consejo de ministros, es una pregunta nacional, el sistema de emergencia, a ver cuánto ocurren los ministros, no fueron consejos de ministros. Y para el momento, son los agricultores. Y para el momento, son los agricultores. decantamos solamente, no, yo no tengo una buena necesidad. Tengo estas nuevas medidas que no van a cuidarnos al salir de la mejor manera posible, y estamos convencidos. Yo estoy convencidos. Yo estoy convencido. Y no estoy convencido. Y no estoy convencido. Y de ninguna manera, que no para este virus, que pone que el médico, porque no haces unido tan un reto, seguramente no es como un presidente. Por el momento, que se llama la administración, que no es como un programa. Para la mayoría de los presidentes, es un presidente también. Hay posibilidad de que a veces estamos en el momento, que también pasan justo a lo que pasó en las líneas, en el momento, tomando estos datos de diferente, como por el futuro, que es presidente de que, y también en el periodo, en el camino, en el periodo, 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 en el periodo. No. 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 Me entienden algo, que no quiera un lugar, en la situación, que yo, no voy a traer, en el periodo, en el periodo. En el periodo. Nosotros, no voy, pero podríamos hablar, en el periodo, en el periodo, en el periodo. Después, hay una mesa, también. Y de, nosotros estamos tratando, que hay un periodo focalizado, que son, políticas focalizadas, a los que menos tienen, a los que más están tan cumpliendo esta situación. y se desalga la educación participativa que era necesaria, que era necesaria, que en realidad de buena manera involucra a toda la sociedad, a los que pueden decir, a los que entienden de lo que no tienen. Y por eso procedimos, en este caso de renunciar recursos, por ejemplo los recursos que tenemos aquí, renunciamos con los medios que tienen que cambiar con mucho, para la situación económica, preferimos poca ansia. En los más vulnerables, cuando hablamos de alimentación, en las empresas millones y más chicas, cuando hablamos de admitir metidos créditos, y cuando hablamos de ninguna manera de experimentar con reintestados de inversiones, y dichas empresas también son las que contratan el menor cantidad de gente que son las que están robando, y esa es la que nosotros lo metemos acá. Porque la cadena económica es que todo está con el izquierdo, el perinismo. Y eso es todo evaluado, y evaluado a los pasos que están en cuenta, y ahora ambos tienen que ser. Bueno, muchas gracias, finalmente hablamos de un símbolo 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 de una sociedad. Por ejemplo, la gente no está creciendo el cárcel en un símbolo de un símbolo de un símbolo de la sociedad. por ejemplo, se le va a condicionar a que mantiene gente en Perú, de paros, de piensas, de los sistemas de ese tipo. En realidad, las medidas son comisionadas. Ahora, en esta pregunta, ¿no? Obviamente, una idea que las empresas han utilizado en este tipo de cosas, es una cruzante que han llegado a la gente. O sea, es una persona que es un tipo de lío de líneas de las cuales es el tipo donde necesitan más humanas. Están claramente las líneas que están utilizando el tipo de cosas, todas las líneas que necesitan. De las áreas de las líneas que estamos hablando de mis personales. Estamos hablando de los clientes. En el caso de los clientes, sí, 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 sí. Por otro lado, tenemos un seguro para especial, flexible, quizás, analista a todos los compañeros de empresa y a todas las líneas. Ahora han visto que se conoce un trasmal en las líneas. Pero también se trata de una empresa que está en la situación de que una ciudad de la empresa es un tipo de economía mundial. Se ha interesado y no sabía que tiene que ser otra cosa del sector, por ejemplo. Lo que más es que tiene. Por ejemplo, por acá, yo lo vería en los otros casos de consultas, en cuanto a los datos nuevos que se han confirmado, si hay nuevos departamentos que están registrados casos. Y la otra consulta tiene que ver con el aspecto laboral también. Porque explota que las gente tiene su clase. Está claro, se entiende la que van a más la competición de la clase. Pero, ¿qué pasa con esas personas que, por un motivo de cuidado que tienen hijos menores, tienen que salir a trabajar después de hacer algún mecanismo? Recuerda, si también se han hecho un mecanismo especiales para que se pueda tener un poco más cuidado para que se pueda tomar y tomar lo que sea. Porque tengo que dejar un tipo. Es una persona, como los propósitos más fuentes, como la visita con la protección de la clase. Esa es la alimentación. Particularmente a mí me preocupaba la situación de muchos niños sin alimentar de mérito, cuando se subimos en la clase de comer. Y, por eso, se creó un sistema, un algoritmo al cual yo decidí, estudiando alimentos útiles, estudiando alimentos útiles a los niños. Con respecto al horario de los nuevos emprendimientos, los niños ya están sucediendo. En algunos campos comerciales, en algunos campos comerciales, que con un poquito que eres, en el territorio, si es oro para decirles, en otros cosas que tenemos, porque la presidencia de los aguadores, por ejemplo, sino para los que no le dan. Es decir, en el horario, que es decir, en las que dicen, por eso, que los apreciamos a estos instrumentos, que tienen estudiantes, que son las que sean 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 las que sean. Esa es la manecita. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la experiencia? No, no se me pierdo creo. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué pueda impacto antes? Es una experiencia... pertenencia a estos,ículos, que se podemos ayudar a los participantes de los que están dando dinero a las que se hacen las jugadas? Quizás sea una propia mascarilla que sobreviven糖res, cualquier persona que se nos Rohde es una tienda. En otros años, quizás, el intellectually importante, no hay Hoş de www.monechtilarte, que nos apoyamos para que el que se quita lo pasando y para recibir una fiesta de muestras para poder ayudar a que la gente se haga un mundo claro de cuánto no lo va a pasar. Y luego de pasamente mañana nos sabremos que estos vamos a hacer que recibimos de las pasas en el futuro de la que tiene que ser básicamente. Científico. Gracias. ¿Qué es lo de la actitud? Justo, aquí tenemos una de esas. ¿Cómo le derruchamos? Es algo. Pero ahora ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora es con las… Lo tengo donde creo que sea, pero es entre ahora de toda la mayoría de la gente que no se ha mencionado la gente en situación de cáncer. Me gustaría saber de qué mayoría pasa a lo que sea en los que fue del T-T-T-T-T. Sí, me parece que hay una esta herramienta. No. Están dos palabras de solo. La palabra es de la infraestructura. Esto es lo que estamos jugando en la frente de la línea. ¿Están pensando con la persona de una persona de más flores que esté en el futuro? ¿Sí lo vas a muy llegar? Si está bien, me da bien caos de ahí. Entonces, es decir, que el valor de los derechos de la gente que está realizando, esto es lo que está en la línea, que está pagando la línea. Espera nada, es decir, que debe estar utilizada y inclusive la manera de verlo, que ahora es una herramienta que nos permite tener 5 veces en la línea. No estar muy bien, es decir, que se está en el camino. los que haamos realizado las condiciones actuales en la zona de la zona. Entonces, eso va a ser aquí, con toda esta zona, que hace de dónde está el marco y muy donde está el marco. Me da sitting usando un día multiado en el barco de casa y de esa marco de la ciudad, la marco de las cosas que les dañan y que son las gu sequence deみ que están las nuevas en las cosas, los que son muy que las vistas alante y las propencias. Bile underwater y como se me ha traído sin ropes que quedara lejos de la vida del pago en la flamgina y que hay más barras de prot pledge en el bocán en el atentamiento IPY porque tema es enorme y aoulado de ser empiezas sorprendido no hay el dibujsellingudo bajar y es su membresión como si hiciera muy bien 3 cuando lo encuentro y entonces como me sientes que ya se tiene LA flemersa en 갈a 3000 Les dos mejores es únicas.